Solo sabía su mala, pero como hay gente mala Que la quinta pata jala, esta vivencia hay que contarla Recuerdo de pequeño mi viejita me contó Que para su infancia, pula no de ella abusó Pero no le diga a nadie, me decían mientras llora Tranquila vieja, no hay camorra Y el tifo no se detiene, voy creciendo con los frenes Chama, ¿qué estás haciendo? Ese es un viejo, no lo suene Con que tres vergas son cara y un par de color verde Ya veníamos en modo rebelde Sin fama, chocadores en la cana Nunca me caí, gracias a Dios, a mi hermana Mis viejos orando por mí Decían hijo, ese juego no es para ti Aprendí que mi arma favorita es la 38 Que el diablo es el papá o hermano de Pinocho Me mintió, casi me deja mocho Kirkao, más nunca me trasnocho Vemos en modo rebelde La calle me enseñó a vivirla Ay, no te hablo mentira Hey, todo cuerpo se expira Andamos en modo rebelde La calle me enseñó a vivirla Ay, no te hablo mentira Hey, todo cuerpo se expira En el 95 dormíamos con cartón No bloqueé de la vecina, era mi sillón Se burlaban de ser niños, flaquitos y cabezón Una etapa bien cabrona, desde nutrición Sigo en una cama, sube la presión de mamá Chinche se dieron gusto con la sangre mía pana Vivencia con la mente mongoliana sana El señorcito es mi testigo, pregunta la chana Perdón no cura, no nas, no ti, fin, yerrito Ya crecimos mucho para mimar hombrecito En saladita, de mango, cule y cito Antes arreglaba, tirando tus inquietos Ahora se mezcla la música con bala Pierden fuerza y la calle quieren utilizarla Pero un chata de verdad no se le puede engañar Y este que te la narra no le puedes enseñar Que andamos en modo rebelde La calle me enseñó a vivirla Ay, no te hablo mentira Hey, todo cuerpo se expira Andamos en modo rebelde La calle me enseñó a vivirla Ay, no te hablo mentira Hey, todo cuerpo se expira Vinieron vivencia infantil Aquí está el goleve y me gordicho sutil Me hicieron recordar tantas cosas La humildad ya se me puso penosa Me hicieron recordar los aparatos que en guau Cuando tranceba el peladito con el boi vengo Y si un día pa' comer no tengo Frente a mi teléfono lo vengo Todavía tiro a pata ruedo en chiva Sacrificio vale pena mientras viva Ocho horas laborales las que tengo Porque con eso es que a mi hija mantengo Y el que sabe lo que hablo Es como ver algún pastor reprendiendo al diablo Nunca invirtieron nada en mí Que el caos a pulmón estoy de aquí Andamos en modo rebelde La calle me enseñó a vivirla Ay, no te hablo mentira Hey, todo cuerpo se expira Andamos en modo rebelde La calle me enseñó a vivirla La calle me enseñó a vivirla La calle me enseñó a vivirla Y no te hablo mentira Hey, todo cuerpo se expira Hey, pueblo nuevo city Pueblo nuevo city Seguimos en modo rebelde Lanza y Código Crickao Llamo White Pony Yo Rich Miguel Banegas Guapin Lebron Que dice el morde que el amor Jejeje Tu ambiente de Colón I love you Que dice la Leaf Vity Crew Alecino Timo D Cash Money Song La Z Kinson Crew A todos los cruz que apoyan a chamacos Ahí me moja rebelde DJ Kid Tobe Love SS Gilberto Sala Seguro Moreno el 9 de Aria El Agente 507 Luis Mejía Manota Popo Chin Jaramillo Isidoro Inestrosa Sigue rompiendo la cabrón Carlos Varane sobrino te llevo Mario Fuerte me desoriente hijo Blue Maribank Todos los barrios populares Aparte de chamacos y de la luna Que dice el chapo Na limón Seguimos en modo rebelde Asi que Ponte Sayayi Fight Finish her